La Pizarra Indebida La Pizarra Indebida Bueno, buenas tardes, Álvaro Ya nos van escribiendo por el chat, por favor Comentad con nosotros y participad Los que estéis por aquí Como hacemos todas las semanas, vais comentando Pues que esperáis o cualquier cosa Que se os ocurra Y lo vamos comentando aquí Y sobre todo luego de cara a los 11, ayudadnos un poco Como todas las semanas Nasty de Tarragona Un equipo Recién descendido O bueno, no sé No es recién descendido, lleva ya, es verdad Sí, no es de los recién descendidos Parece verdad, porque es un equipo que normalmente Solo están en categorías más altas Pero bueno, un equipo que lo que sí que quería decir Y ya por ahí me he confundido Hecho para estar arriba Para ascender Así es Es que es muy confuso, ¿verdad? Porque estamos siempre hablando de los recién descendidos Como gente que aspira A estar en lo más alto A ascender directos Ya tenemos de por sí algunos clubes Siempre decimos el ejemplo del Deport Que aspiran también al ascenso directo Siempre tenemos bastantes candidatos Y parece que el Nasty Es como si no hubiéramos atendido a él nunca También es verdad Que es la primera vez que coincidimos en el grupo con él Pero ahí está En todas las ediciones de la primera federación Intentándolo Y casi siempre Ha acabado con un sabor más Agri que Dulce Ha acabado con unos resultados Poco satisfactorios Para todas las esperanzas depositadas A principio de temporada En el equipo Porque es un club que deposita Muchísima inversión Cada año tras año en su plantilla Que hace plantillas de garantías La de este año Solo hay que verla Es una de las mejores plantillas Mejor compensadas quizá Podríamos decir Del grupo Y Parece que pasa un poco más desapercibido Por no estar recién descendido De segunda división Pero tiene Tanta calidad Y tantas aspiraciones Como las que hemos podido reconocer A Ferradina O a Lugo Pues ya es Sí que recuerdo Ahora que has dicho Los equipos que suelen aspirar Sí que recuerdo Que el Deport No es recién descendido No me digas por qué Pero de eso sí Lo tengo presente Pero sí que es verdad También fíjate Por dónde me podía venir el error Que lo has comentado Y yo creo que viene por ahí un poco Que es Toda la zona de Cataluña Y demás Es la primera temporada Que nos enfrentamos a ellos Entonces claro Es verdad que no los tienes Tan estudiados O tan presente Cuando nos estamos dedicando Siempre al Al grupo de unionistas Y lo controlas más Y claro Te llega el Nastic de Tarragona Que llevas todos estos años Sin jugar con él Y dices Pues recién descendido Pero no Es verdad que lleva ya Alguna temporada Y como dices Siempre quedándose ahí En los puestos de arriba Sí pero no te preocupes No te preocupes Carlos Es un error normal Somos gente que ha visto El Nastic de Tarragona En primera división No todos pueden decir Lo mismo ya Porque ya van pasando los años Los jóvenes ya no son tan jóvenes Y ya a lo mejor Algunos ni se acuerda Pero nosotros ya Empezamos a tener Nuestros achaques Y sí Nos acordamos de De Nastic en primera Creo que recordar Que solo fue una temporada Igual hace 15 años O 20 ya Somos de esos abuelillos Que nos acordamos Del Nastic Y del Depor En primera Yo sigo Yo sigo con la mía Incluso Bueno Vamos Te quería preguntar Antes de empezar A meternos en materia ¿Qué esperas del partido? ¿Qué esperas de un Nastic? Que llegaba O pensábamos Que llegaba Con alguna duda Y justo antes Del partido de Univistas Llegamos varias semanas Llegamos tres o cuatro semanas Diciendo Que los rivales Llegan en una buena racha Que llegaban en buena racha De resultados Con dinámicas ascendentes Y el Nastic Parecía que iba a ser El primero Que estaba un poco Ayayay Y llega justo A la jornada anterior A jugar con Univistas Golpe encima de la mesa 3-0 contra la cultural Líder en ese momento Y tres puntos Muy valiosos Para el Nastic Sí, sí Así es Además Un partido Que a poco que se vea Es un partido En el que el Nastic Es más que convincente Es un partido tremendo El que acaban cuajando La verdad Este calendario No le está haciendo Ningún favor A Univistas Si al principio De la temporada Cuando se coge El calendario Y se miran las fechas Ya se intuye Que este tramo De la temporada Iba a ser duro Siempre piensas Bueno Son equipos Que tienen que visitar El Reina Sofía En el Reina Sofía Podemos hacernos fuertes Pero aún así El Lugo Conferrado Y el Nastic Son una racha De Tenemos una racha De recepciones Como local Alterna Con unas visitas Como fue en La Orada O como Como Celta B Que no No ayudaban para nada A conseguir demasiados puntos Además es que Las rachas De los equipos Nos están viniendo mal Espero que para la semana Que viene contra el Sabadell Todavía Tengamos la suerte De decir Bueno Todavía no acaban De levantar cabezas Pero El destino No nos puede jugar Una mala pasada Por aquí también Tal como vienen las campanas ¿Verdad? Tal como suena la música Sí, sí 5-0 Con esa innovación Pero bueno No vamos a hablar De lo de la semana No vamos a hablar De lo de la semana Que viene El Nastic Vamos al lío del Nastic Al fin y al cabo Sí, te iba a decir Nastic Que Es un equipo Y lo vamos a desgranar Cuando hablemos de los jugadores Y demás Pero como breve comentario Al principio Por el estilo de juego Que le estoy viendo Las últimas semanas Me da miedo Me da miedo Y me explico A mí me da mucho Claro Es que de los equipos Que juegan arriba Los equipos que están Compitiendo ahí arriba Real Sociedad B Celta Fortuna Barça Athletic Ponferradina Bueno, la Ponferradina Un poco cultural Sobre todo Incluso el Lugo Cuando lo vimos en el Reina Son equipos Bueno, el Lugo también Ahí, ahí Pero bueno Son equipos que intentan Proponer con el balón Que son dominadores del juego Que quieren O sea, que se ve Que tienen buenas plantillas Para estar arriba A través de que te meten En tu área Que te generan ocasiones Que Y esos equipos En el Reina Normalmente suelen sufrir Pero es que yo veo al Nastic Las últimas jornadas Que tiene Que no le va a importar Nada llegar al Reina Y no tener el balón Sí, estoy de acuerdo Es uno de los equipos Más sólidos Más sólidos Y más Y más Dije fiables Hace dos semanas Con la Ponferradina Cuando pensábamos Que la Ponferradina No necesariamente Iba a necesitar el balón Son Nastic Sí que está un poco En esa línea Solo que incluso Con mayor solidez La línea de cuatro defensas Más los mediocentros Es muy difícil Es muy difícil Pasar esas dos líneas Es tremendamente complicado Además es que es un equipo Que domina Casi todas Las bases del juego Incluso con un balón parado Que personalmente Me parece De temer Hablaremos más adelante De esto Supongo ¿Verdad Carlos? A mí me parece De temer El balón parado Que tienen Pero ¿Qué partido Podemos esperarnos? Un partido Tremendamente difícil Un partido En el que A lo mejor Tenemos que llevar La iniciativa Y nos va a costar Generar ocasiones No sé cómo Podemos abrir Esa lata Que se plantea Que plantea Nastic No sé Si tú tienes Algún consejo De míster Llevándonos A un lado Hacia el otro Intentar abrirlo De alguna manera Lo veo complicado La verdad Me parece muy difícil Ahora bien También creo que va a ser Un partido De muy pocos goles Como normalmente Como normalmente Suelen ser los del Nastic Que no suelen ser Justo venimos de un 3-0 Pero no suelen ser Partidos en los que Haya Demasiados goles Vamos si quieres A pasar A ver a los jugadores A ver las últimas Como siempre Vamos a intentar repasar Los últimos 5 resultados Y las últimas 5 Alineaciones Entonces vamos a pasar Por aquí Donde lo tenemos A los 11 ¿Vale? Voy a hacer Como he hecho Las últimas semanas Que me gusta más Vamos a hacer Una especie De resumen De como juegan Del dibujo En el campo Para que la gente Se pueda hacer una idea Hablando un poco De nombres por encima Y ya ahí Vamos a empezar A salpicar De cuáles son los jugadores Que componen la plantilla Y luego ya hacemos Un repaso De todos los jugadores Como hemos hecho Otras veces Así que va un poco Más dinámico Y no tenemos Solo una foto En la pizarra Y parada Como hemos hecho Otras veces Vemos Hace 5 jornadas Jornada 10 Contra el Deportivo La Coruña En Riazor Pierden 1-0 En un gol A balón parado En un córner Que sacó Lucas Pérez Y remata Pablo Martínez Al segundo palo En un partido Que el Deportivo Estuvo atacando bastante Y que efectivamente Como remarcaba Sonti Le costó muchísimo De hecho lo hace En un córner Pero que Le costó muchísimo Entrar Tampoco te creas Que generó Para ser el Deportivo En Riazor Excesivas ocasiones Y bueno Que podemos ver ahí Como jugaron Con un 4-2-3-1 Que es un poco El sistema más habitual Han cambiado jugadores De posición En las últimas jornadas Hay una variante En un partido Casi siempre es este dibujo Pero hay una variante En un partido En dos Incluso Que bueno Acabamos a destacar Porque no sabemos Cómo van a venir Aunque yo creo Que este va a ser el dibujo Un 4-2-3-1 Pero bueno Vemos a Esa línea de cuatro Con los dos medio centros Por delante Que era lo que remarcabas Nos lo dice también Álvaro En el chat Tienen un 1-4-2 Muy potente Yo creo que se refiere a eso A la línea de defensa Con el portero Los dos medio centros Que es lo que estábamos comentando Y por cierto Habrá que hablar de Montalu Y Y eso Dos bandas Vamos a hablar luego de nombres Porque yo A mí Aquí hay jugadores Importantes Que hemos visto En esta categoría En primera federación Otras temporadas Que lo han hecho bastante bien Que no están entrando O sea Para que veamos El fondo de armario Que hay Y Muy interesante Esa posición De Andy Escudero Y esa posición De Bueno Te iba a preguntar Antes de empezar Si tienes claros Los Mark Los Fernández Porque tengo un jaleo Con nombre y apellido Hay tres Mark Tenemos aquí A dos Fernández Que uno es Pablo Fernández No me quiero equivocar ¿Verdad? El 17 es Pablo Fernández Sí Que está jugando 17 Pablo Fernández Eso es Y el 11 es Mark Fernández Uno de los tres Mark Eso es Luego está también Mark Montalvo Que acabamos de nombrarle Y Mark Álvarez Que es el número 7 Que es extremo Pero bueno Ahora vamos poco a poco Sí, pero Podemos dejar a Mark Álvarez Porque me parece que está lesionado Me parece que está Está disponible Y Montalvo Lo podemos dejar en Montalvo Y nos quedamos ya Con un Mark Únicamente Perfecto Perfecto Bueno, pues esa posición Muy interesante Pablo Fernández Que está jugando en la punta Y en la media punta Dependiendo del partido Lo vamos a ver ahora En la imagen Y un Y un Borja Fernández No me quiero equivocar No, un Mark Fernández Sí, Borja Borja Martínez Borja Martínez es el mediocampo Sí, no Un Mark Fernández Que ha entrado en las últimas O sea Estuvo en la jornada 10 en la jornada 11 Creo que luego ha ido perdiendo El puesto un poco Porque ya digo Esa posición de Andy Escudero Incluso la de Jaume Allardy Que a mí es un jugador Que me parece muy interesante También ha ido variando Son jugadores con muchísima movilidad Andy Escudero Ha llegado a jugar en la media punta Y Jaume Allardy Tiene completa libertad Para jugar en cualquiera De las dos bandas De hecho ahí juega en la izquierda Luego le vamos a ver en la derecha Tiene completa movilidad Para dependiendo del partido Del plan de partido Le pongan en un sitio o en otro Entonces bueno Sí, sí En el propio partido En el propio partido Los extremos pueden variar Entre En sus posiciones En cualquier fase Del partido En cualquier momento Pueden variar también Con alguna sustitución Y colocarse en las media puntas Tiene muchísima Muchísima polivalencia Todos los jugadores De los tres cuartistas Que solemos decir Todos esos tienen Bastante polivalencia Y valen casi casi En cualquier lugar He visto al Nastic Jugar partidos Con los extremos A pierna cierta Y a pierna cambiada también Correcto Utiliza las dos variantes De forma indistinta En cada momento Según considera El entrenador Que venga mejor También lo iba a destacar Sí señor Porque es algo interesante Y además que Por ejemplo Lo hemos visto en Unionistas Esta semana Algo que hemos venido hablando Que jugamos con los extremos A banda cambiada En el último partido Y dependiendo del partido Que puede dar cosas Bastante interesantes Bueno Encima con los jugadores Que tienen Que ya Mayardí Por ejemplo En el último partido Que juega a banda cambiada Pues el primer gol es suyo Contra la cultural Es un golazo Es un golazo Que se va por dentro La pone por encima El portero Y Sí 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 Y aún así En ese partido Yo destacaría por encima La labor de Andy Escudero Ese día A mí me parece Que Andy está superlativo Sí sí En un momento dulce Sí sí Andy Escudero lleva Unos partidos bastante buenos Bueno Vamos a A ver La siguiente alineación Que es otra derrota Pierden dos partidos seguidos A ver Donde lo tengo Aquí Contra Sosuna Promesas 1-0 también Juegan dos partidos Fuera de casa seguidos Y los pierden Los dos 1-0 Y vemos que No me quiero equivocar Pero es El mismo once Me parece Sí parece el mismo Sí Voy a comprobarlo Porque No me quiero No me quiero equivocar Pero juraría Que es el Es el mismo once Vamos a ver también ahí Andy Escudero Y por la izquierda Mario Rodríguez Ahí tienes a Mario Rodríguez Mario Rodríguez Sí Mario Rodríguez El 19 Está siendo bastante habitual Está siendo bastante habitual Las últimas jornadas Ha jugado prácticamente Todos los partidos Y Y bueno Como digo El mismo dibujo A partir de este partido Que pierden dos partidos seguidos Ya vamos a empezar a ver variantes Pero bueno Estamos viendo a Paul Domingo Que es un central Yo creo que lleva más Ha jugado más en el central Que en el lateral derecho Verle jugar ahí en el lateral derecho Ahora vamos a ver Como intercambio posición Con Con Tirlea Y Y bueno John Oriol es un Un fijo En el lateral izquierdo A ver que lo tengo por aquí Sí Sí Es el mismo Es el mismo once Sí John Oriol Es que Es no solo un fijo Es el capitán además Sí Tiene galones Es Es un jugador además Bastante mandón Con bastante jerarquía Dentro del campo Y un lateral Tremendamente fiable A Paul Domingo La verdad es que Todo lo que le he venido Viendo jugar Que no ha sido todo Claro Con humildad siempre Todo lo que le he venido Viendo jugar Esta temporada Siempre lo he visto En el lateral derecho Y Tirlea Siempre ha sido un recambio Incluso a veces Como extremo Como doble lateral Donde he visto Que hay un poquito más de cambio Perdón Sí, sí Perdona Donde he visto Un poquito más de cambio Ha sido entre En los dos centrales Podemos decir Que Pablo Trigueros Viene siendo Absolutamente Habitual Pero la otra La otra La otra Se han venido Alternando Unai Dufour Y Nacho González Nacho González Unai Dufour Ha entrado solo En un partido En el que tenía Nacho González Molestias en el hombro He leído He leído Lo normal Es la pareja Trigueros Nacho González Ahora vamos a ver En estas últimas Cinco jornadas Como es verdad Que ha entrado Unai Dufour En un partido Ahora lo veremos Pero justo en ese partido El narrador comenta Que viene arrastrando Toda la semana Molestias Nacho González Y que por eso Pierde la posición Sí que me estaba fijando Que pensábamos No me estaba dando cuenta En el partido Contra el Depor Es ya Moallardiel Juega en el extremo izquierdo Y vemos en la jornada 11 En el Sosno Promesas Que ya es Rodríguez El que entra en mando Es Mario Y ese día Moallardiel No participa No participa No juega titular Pero vamos El dibujo es el mismo He estado revisando el partido Varios minutos Sobre todo del inicio del juego Para ver como se colocan Y demás Y Y el El planteamiento es el mismo Es verdad Que cuando Pablo Fernández Sí Pablo Fernández Juega en esa media punta Y no juega tan De punta Como vamos a ver En las últimas jornadas A la hora de presionar La salida del rival Es un 4-4-2 Se ponen a marcar A los centrales Vamos a ver incluso Un partido en el que juega Pablo Fernández Ahí con Jaume Yardy en la punta Y están constantemente Cambiando de posición Van primero a centrales Luego con balón O incluso cuando el rival Ya ha pasado primera línea A lo mejor ya está En el centro del campo Ya se ve un poco más Como a uno por delante del otro Para intentar Ayudar en el centro del campo Porque está más retrasado Pero Pero bueno Nosotros algunas veces Sobre todo con Carlos de la Nava El año pasado Lo veíamos mucho Que muchas veces En momentos del partido Parecía que se ponía A la altura del delantero Pero en otros momentos Dependiendo de la jugada Estaba claramente De media punta Por detrás del 9 Pues esto es algo parecido Es un 4-2-3-1 Que a mí me gusta mucho analizar Y dependiendo de los movimientos De los delanteros Ver cómo se comportan Porque me parece muy interesante A la hora de arrastrar centrales De jugar en ese espacio En ese espacio tan difícil De defender A espaldas de medio centro Cuando bajas mucho a recibir Siempre a espalda del medio centro rival Y no arrastras a la marca del central Encuentras balón Con un espacio brutal Que si giras es muy peligroso Y si arrastras al central A esa espalda de medio centro Donde a lo mejor No te quieren dejar girar No te quieren dejar controlar bien Abres un agujero en la defensa Que puede aprovechar El otro delantero En un desmarque de ruptura Para poder buscar un balón En vez de en corto En el desmarque de apoyo Del medio punta En desmarque de ruptura Del delantero al espacio Bueno Es un juego muy interesante Que a mí me gusta mucho Probar y trabajar Y que yo creo Que es una de las fuerzas De este Nastilla de Tarragona También dependiendo mucho De quién va a ser ese jugador Que se meta ahí Porque Vamos a ver Como en las últimas jornadas Ha jugado Andy Escudero Y me parece mucho más peligroso En esa media punta Porque Pablo Fernández Es a lo mejor un jugador Más posicional Para intentar bajar balones Para intentar cuerpear Y demás Y Andy Escudero Como acabas de decir Está en estado de gracia Y es un poco más magia Es un poco más Si te gira Andy Escudero En este balón Y en este balón que digo Siempre pongo el ejemplo De Mario Soriano Nos hizo muchísimo daño En el Reina En aquel 2-1 Con los goles de Salinas Pues ese tipo de juego Que se mete en ese espacio Muy difícil de defender Y que cuando gira Es muy peligroso Pues para ese juego Me parece mucho más difícil Defender a Andy Escudero Que a Pablo Fernández Pero bueno Podemos ver Cualquier de las dos opciones Sí, esto que acabas de decir Me parece muy curioso Porque lo que te quería intervenir Iba en la misma línea Últimamente es Pablo Fernández El que funciona como punta Decimos un poco más posicional Pero al fin y al cabo Pablo Fernández Es un jugador súper asociativo Es un jugador que además Cae muchísimo a banda izquierda Se asocia mucho con Mario Fernández Por ejemplo El otro día En el partido de la cultural Pero también le podemos ver En asociamiento Con cualquier otro de los jugadores Con Borja Martínez Que ha llegado a ver A Borja Martínez Como medio centro adelantado también Por ejemplo En algunas fases de partido Y es como un tanque Cuando lo ponen ahí Es un jugador que también está En muy buen estado Bueno Pero sin entrar en esto A lo que íbamos Pablo Martínez Delantero asociativo Si lo ponemos por delante También podemos jugar A ponerlo por detrás ¿Perdón? Pablo Fernández ¿Te refieres? Sí, Pablo Fernández Podemos jugar también a ponerlo A ponerlo junto con Borja Santamaría Eso lo he visto En el partido de Fuenlabrada Me parece que es jornadas Antes de todo lo que estamos hablando Borja Santamaría Y Pablo Fernández En la punta En algunos momentos Se adelantaba uno En algunos momentos Se adelantaba otro Normalmente era Pablo Fernández El que más asociaba Pero a Borja Santamaría También se le exigía Ahí jugaba a él Como delantero más posicional Es que no es un nombre menor Borja Santamaría Estamos diciendo Un jugador que iba para Ser titular En prácticamente cualquier equipo Y como tú mismo decías También hace un ratito Aquí es banquillo Aquí es un recambio Y a veces Ni siquiera sale Como en el partido De la semana pasada O sea que En ese caso En el partido de Fuenlabrada Podíamos ver En repliegue Un 4-4-2 En contención Un 4-4-2 Que después Jugaban entre los dos delanteros Adelantarse uno a otro En construcción O en recepción Por alto De hecho En estos dos partidos Que estamos repasando Contra Depor Y contra Susuna Promesas De cambia Cambia Fernández Al número 11 Por Gorka Santamaría Y vemos esa media punta Con Pablo Fernández Y con Gorka Santamaría En punta Un Gorka Santamaría Efectivamente Ahora vamos a pasar A hablar de los jugadores Aunque bueno Ya sabía que con la pizarra Íbamos a hablar de nombres Ahora vamos a hablar De otro que me encanta Que también Hacía compañía A Gorka Santamaría En Badajoz Pero un Gorka Santamaría Que me parece Que le ha condenado Un poco su paso Por el Deportivo de la Coluña Me parece que era Un delantero temible En primera federación Y que quizás La confianza Que perdió un poco En Coluña Le está costando Recuperarla Y yo insisto Siempre hablo Cuando hablo De Gorka Santamaría O del Deport En torno a Gorka Santamaría Siempre digo lo mismo Que probablemente No sea culpa De Gorka Santamaría Sino el que le lleva El Deport Más que nada Porque es un jugador Completamente Con unas características Diferentes A la manera Que tiene de jugar El Deport O a la manera Que tenía de jugar Ese Deport Que no tenía extremos Que tenía mucho Media puntita Que los jugadores Que iban por banda Se metían por dentro Y no había Prácticamente Centros laterales Gorka Santamaría A lo contrario Como pierdes la confianza Y pierdes el sitio Cuesta volver A encontrar sensaciones Y recuperarlo Pero aún así Quien en Primera Federación No quiere tener A un jugador Que en el minuto 60 70 Entra al campo Como Gorka Santamaría Claro Quizá lo mismo Que señalas De que le pasó En el Deport Es algo que Le puede estar Perjudicando En este momento En este Nasti Que también es Bastante más Asociativo En el juego También juega Bastante por los interiores Quizá no tiene Tanto recurso Al centro Entonces por eso A lo mejor Santamaría No se adapta Tanto A los sistemas A los planteamientos De su míster De Vidal En cada uno De los partidos Eso no quiere decir Que no pueda haber Alguna fase En la que sí Les pueda venir bien Creo que sí De hecho Como acabas de mencionar Jaume Allardy O Andy Escudero Son dos jugadores Que en balones Largos en centros Pueden colocarlos Muy bien medidos De hecho Así llega El segundo Controla cultural En un centro Muy bueno Andy Escudero Una jugada muy buena Individual Que le pone el balón A Pablo Fernández Y remata la segunda Vamos remata las dos Pero la primera Se va a parar el portero Y la segunda Consigue marcar el segundo gol También son muy peligrosos En estas jugadas Vamos a pasar Al siguiente partido Al empate a cero Contra el Nasti Contra el Sestado Perdón En el que ahí Vamos a ver Este cambio que os decía La idea que tienen un poco Es la de meter a Pablo Fernández En la media punta Y a Jaume Allardy Como libertad de movimientos En la punta Como un falso 9 Con mucha movilidad Pero los he querido colocar así Porque según veía el partido Veía tanto movimiento Que muchas veces Era Jaume Allardy El que bajaba a recibir Muchas veces era Pablo Fernández Y a Jaume Allardy Rompía el espacio Con la velocidad Incluso muchas veces Cambiaban posición Escudero y Jaume Allardy Había muchísima movilidad En este once Y por eso He querido representarlo Y además Era completamente Porque claro Yo no sé si Lo puedo mirar Pero yo no sé si Ese día El sexto juego Con sus tres centrales Habituales Y se veía muy claro Como Iban los dos A defender a centrales En salida de balón A la misma altura Entonces por eso Les he intentado Cambiar ese 4-2-3-1 Por un 4-4-2 Aunque en la práctica Como decíamos antes Dependiendo del momento De donde estuviese el balón Se podían colocar Uno por delante del otro O a la misma altura Muchísima movilidad Porque es verdad Que Pablo Fernández Te puede llegar a confundir Por la altura Por la mergadura De a lo mejor Nueve un poco más grande Un poco más Eso de Pero es verdad Que pierde posición Constantemente Que va a bajar Recibir el balón Que intenta arrastrar marcas Que ayudan En el centro del campo Entonces 4 jugadores de ataque Que podéis ver A cualquiera de los 4 Por cualquier punto del campo Y eso para defender Es muy difícil Sí, sí Totalmente Y aún así El partido termina 0-0 Sí Aún así Con todas las cantidades De posibilidades Que se manejaban Ahí en defensa Perdón En ataque de Nastic En defensa del sexto Ahí todavía Acaba 0-0 Quizá estaba atravesando Como ya sabemos Un momento un poquito Flojo de confianza El equipo Es cierto que La primera fase Del campeonato Por parte de Nastic Fue muy bien Exitosa En cuanto a puntos Pero no en goles Eran goles que llegaban En el minuto 85 En el minuto 90 En momentos así Y claro Eso te impulsa En la clasificación Y te da la sensación De equipo No solo fiable Sino además Casi casi dispuesto A campeonar Pero en un momento inicial Después habrá algún partido Que han tenido algún problema Ya de materialización Y por eso han tenido Este pequeño bache Del que ahora parece Que están queriendo Queriendo salir Pero en definitiva Todo ese tipo De posibilidades Que tienen en ataque Convierten Convierten La labor defensiva Del rival En un dolor de cabeza Absoluto Pablo Fernández A mí me parece Un jugador a seguir Me parece un jugador Que estaba llamado A Seguir de categoría Si no al final Está Probablemente Para la siguiente Me parece un jugador Que mueve muchísimo Al equipo rival Es Es un dolor Es un dolor Para los centrales E incluso también Para los laterales Si encima está acompañado Por gente Que le escolta Y que se asocia con él Pues claro Pasa lo que pase A veces estuvimos Un poco reguleras Se nos se te va Un poco a veces la voz Pero bueno Todavía no Todavía no algo grave No te preocupes Onti Todavía no Se te entiende Pero sí que es verdad Que empiezo a sufrir Que no se te vaya Que no se te vaya La conexión Pero bueno De momento va bien De momento va bien Sí que vemos en este partido Cómo entra Tirlean Lateral derecho Es un lateral derecho Ya más al uso Un lateral derecho Que su posición Es ser lateral Y vemos la pareja Como hasta ahora De Pablo Tigueros Y Nacho González Quería destacar Antes te comentaba Y ya lo voy introduciendo La posición de Montalvo Un jugador muy importante En el Nasti de Tarragona Y que escuchando Algunos de los partidos Comentaban cómo Es un jugador Que habían tocado Este mismo verano Para salir Canteras como la del Barça La del Villarreal O la del Levante Es un jugador de la casa Es un jugador Que creo que sube Del filial No sé si lo tengo por aquí Pero creo que Es un jugador Que subieron Del filial A ver A ver Pobla de Mamufet Que creo que es Un filial Igual que Iván de la Peña Que lo hablaremos Igual que Oscar Sanz Que también sube de ahí Igual que Marc Álvarez Igual que Paul Domingo Tienen muchos Tienen muchos Y Dani Parra Que ha subido también Esta temporada Vamos no todos Han subido esta temporada Pero todos estos que digo Vienen de la cantera Un jugador Que siendo de la cantera Que siendo del nazi de Tarragona Prefirió quedarse en su casa Pero que había interesado A equipos importantes Yo me imagino Que para jugar en filial O sea En Barça Vía Red Para jugar en filial Pero bueno Ya estamos viendo Como otros jugadores De la categoría Han acabado yendo Al Barça Athletic Y nunca sabes Cuando vas a poder Tener la oportunidad Sin embargo Marc Montalvo Eligió quedarse Y para mí Con 21 años En la ciudad de Tarragona En el Reina Sofía Va a jugar A lo que mande Montalvo Sí Montalvo Parece que tiene Una edad diferente Según juega Parece que estás Ante un jugador De 28 años Un 8 Que mueve el equipo A su antojo Muy bien escoltado Por Borja Martínez Siempre voy a Dejar ahí El ojo Porque me parece Me parece Uno de los mejores Mediocentros posicionales Que puede haber En esta categoría Pero de Montalvo Lo que me llama Más la atención Es que Le ha quitado El puesto Totalmente A Ander Gorostidi Gorostidi No es un cualquiera Gorostidi Viene de jugar En Al Corcón En segunda división Viene de estar También el año pasado Siendo titular Indiscutible En el Nastic O sea Estamos hablando De palabras mayores Y Gorostidi Que entra solo Como recambio En los últimos minutos A mi me parece Que le está quitando El puesto Por encima de Gorostidi Al gran Oscar Sanz Bueno Eso es indiscutible Oscar Sanz Lo que no entiendo Es como no lo pone El entrenador Oscar Sanz Y demás Oscar Sanz De hecho Podría jugar De delante Posicional El acorazado Como decía Sí que es verdad Que está entrando Bastantes partidos En segundas partes Pero bueno Está costando Sí que es verdad Que claro Hay muchísima calidad En el equipo Pero bueno Ahí está Oscar Sanz Peleando por supuesto Vamos a pasar Es que vaya cuatro nombres Carlos Vaya cuatro nombres Claro Estamos diciendo Cuatro mediocentros Que cuidado Oscar Sanz A lo mejor Es el menos conocido Para el gran público Para nosotros No por suerte Nos dice Jaime Que nos hablaba Antes de Oscar Sanz Como O sea De Jorge Santamaría Perdón Como el replantado Me parece Cuando hablábamos De Santamaría Y ahora nos dice Oscar Sanz Que con Dani Pons Seguro que de nueve Vamos a pasar Al cuarto partido Contra el Real Unión Hace dos semanas Empate a uno Y aquí ya vemos Para mí La principal novedad Que es ya A ese Andy Escudero En la media punta Y a Pablo Fernández Como referencia Y El otro jugador Del que quería hablar Y que solo le vemos Titular en este partido Es David Concha A mí es un jugador Que me encanta Sí, sí David Concha David Concha es otro De los que decíamos Que está en el banquillo Y llama la atención Por estar en el banquillo Precisamente David Concha Podemos recordarlo En Salamanca De aquel partido De aquel partido Contra el Badajoz 2-2 En el Reina Sofía Un penalti Ese que cae al suelo Es David Concha Fue un auténtico Trastorno Para hacerse ese día David Concha Ha jugado ya Bastantes partidos Después estuvo en Suecia Ha jugado bastantes partidos Esta temporada Pero no está siendo Ni más Muchísimo menos El extremo titular Si bien es la posición Que más está variando Dentro del equipo Sí, es verdad Que ahí Bueno, ya vemos Cómo había entrado Las últimas jornadas Mario Rodríguez Hemos visto a Andy Escudero Tirado en manda Hemos visto a Mayardí En cualquiera de los dos perfiles Porque él estamos viendo En el perfil liestro Pero en la diapositiva Contra el Depor Me parece que es Estaba jugando En el perfil izquierdo Le hemos visto Como os decía Como segundo delantero Con muchísima movilidad En los once Pero bueno A mí Un banquillo En el que Les cuesta entrar A David Concha A Orca Santamaría A Óscar Sanz A Gorostidi Y bueno Y alguna Algún jugador Con calidad Pero que a lo mejor Todavía no estamos hablando Del peso En primera federación Pero bueno Que vienen apuntando fuerte Como Poquetino Como Iván de la Peña Los dos Conocidos por sus padres ¿No? El hijo de Iván de la Peña El hijo de Mauricio Poquetino Que bueno Iván de la Peña Ya no es tan joven Creo que tiene Lo tengo por aquí Pero creo que tiene 22-23 años Me parece Bueno Es tan joven 22 años Mauricio Poquetino También tiene 22 años Son chavales Que están empezando Pero que Parece Parece Que tienen buena pinta Y que claro En un nasty de Tarragona Luchando por los puestos de arriba Con jugadores de tanta categoría Les está costando entrar Sí Pero no me acuerdo Y estuvo Y estuvo Varios meses sin entrar Yo creo que ha reparecido Ahora Pues no sé si En pretemporada O incluso ya con la temporada empezada Y yo creo que Eso se junta A todos los jugadores Que tiene por delante Es un jugador Que juega en el centro del campo Y con todos los jugadores Que acabamos de decir Los cuatro medio centros Que acabamos de decir Pues evidentemente Pues probablemente sea el quinto Si es que no hay más historia O sea Probablemente sea el quinto De los De los cinco Que juegan por ahí Aquí estamos viendo A Dufur en el central Como decía Como comentábamos antes Este es el partido En el que Contra el Real Unión En el que tiene Problemas Nacho González Es el único De los últimos cinco partidos En el que En el que se rompe Esa pareja de Pablo Trigueros Y Dufur ¿No? Perdona Vas a comentar Contra la cultura El juega también Dufur Ah Es verdad Cierto Sí, sí, sí Es verdad Pensaba que ya había vuelto Nacho González Pues vamos a ver Contra nosotros Si ya ha conseguido Recuperarse Pero bueno Ya digo que era Son molestias Le pasa algo en el hombro Tiene molestias en los hombros Algo de eso Le escuché Y Unai Dufur Que es hermano de Dufur Que de Osasuna Promesas De hecho Salen los dos de ahí Y bueno Este año Consigue el Almasté Lo digo porque es que En uno de los cinco partidos Estaban jugando Contra Osasuna Promesas Unai Dufur no juega Pero su hermano sí Juega titular Y lo pensé Digo mira Luego acabo jugando Estos últimos partidos Digo que contra su hermano Hubiese estado curiosa La situación Y aquí En este último partido Vemos como se repiten Las bandas Y el delantero Se conan Y escudero por detrás Y bueno Los dos mediocentros Que son Inamovibles No sé que me pasa Por aquí en el reloj Vale Como digo Muy 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 claro Ese 4-2-3-1 Y vamos a repasar Un poco los jugadores Que faltan de plantilla No hemos hablado nada De Álvaro Baro Juega todo De Alberto Baro Perdón Alberto Baro El portero sí Cuando le puse con A Dije le voy a llamar Álvaro seguro Alberto Baro Sí sí El año pasado En la balona En la balona Y bueno Está jugando todo El suplente Es un jugador Que acabamos de decir Sube del filial Dani Parra De 23 años De los centrales Que no hemos hablado Bueno Paul Domingo Unai Dufur Nacho González Pablo Trigueros E Iker Recio Un jugador de 22 años Que bueno Pues está andando poco Iker Recio El año pasado Estaba en el Alcorcón No recuerdo si Le vimos en algún partido Contra nosotros Es lateral izquierdo Y viene De Alcorcón Y Tirlea Es el que El que juega Por el otro lado Por el lado derecho Tirlea Que a lo mejor Alguien se acuerda De su paso Por el Salamanca CF hace ya Bastantes años El Sandro Tirlea Sí Ahora mismo Llega del Deportivo A la BSB Y bueno Paul Domingo Estábamos diciendo Que es central Es verdad Pero que bueno Cuando está jugando De hecho En esta última alineación Como veis Contra la cultural En el 3-0 Juega ahí En el lateral derecho De los jugadores Del centro del campo Hemos hablado Sobrado Oscar Sanz Borja Martínez Un jugador que El año pasado Estaba en la Sociedad Deportivo de Logroñés Ander Golostizi Que llega del Alcorcón Como hemos dicho Mar Montalvo E Iván de la Peña Del filial Bueno Mar Montalvo ya estuvo En el primer equipo El año pasado Y Pablo Fernández Y Pablo Fernández Que ha llegado En 2021 Del Cornella Fue su último equipo Y los jugadores De ataque Tienen a Mar Fernández Lo estamos hablando Lo hemos visto En los dos primeros partidos En punta Tienen a Mario Rodríguez Un jugador que está jugando Los últimos partidos Ahí en el extremo izquierdo Que llega Del compost Vamos Andy Escudero Jugador que llegó El año pasado Del Alcoyano Mar Álvarez Como hemos dicho Está lesionado Llega del filial El año pasado Tiene 22 años Robert Simón Es un jugador Que lleva desde el 2021 Que está también lesionado Y además creo De larga duración No tiene ni dorsal Pero forma parte De la plantilla Jaume Ayardí Ramadri Castilla Le hemos visto Quitarle No me quiero equivocar Pero lo hemos visto Durante muchas jornadas La temporada pasada Quitarle el puesto A Everpena En el Racing de Ferrol Racing de Ferrol Correcto Jugando muy bien El año pasado Mauricio Poquetino Llega del Watford El año pasado David Concha Que estuvo en el Badajoz Y bueno Como dices Estuvo en Suecia Y cuando llega el Nastic Estaba sin equipo Y Gorka Santamaría Que llega del Badajoz Esta es la plantilla Del Nastic Tampoco quiero parar mucho En nombres Porque si no Nos vamos largo Y Y bueno Porque además Es que prácticamente Menos 3 o 4 nombres Habíamos hablado De todos De todos Es la idea De ir moviendo La pizarra Las diapositivas Porque al final Vas hablando De todos los jugadores Y yo creo Que se hace más dinámico A ver Que tenemos mensajes Por aquí Si no juega allí Mercado de Invierno Para nosotros Entiendo que hablan De Oscar Sant Cuando hemos hablado Álvaro Cope Y creo que Tirlea se llevó La licencia Cuando se marchó Vale Recuérdame Cuando habla Álvaro Cope Bueno Oscar Sant No quiero desilusionar A nadie Pero me parece Oscar Sant Digo No quiero desilusionar A nadie Pero me parece Que está cómodo De momento En Tarragona Con los minutos Que está disfrutando Casi todas las segundas partes Está en casa Viene Viene a jugar Claro Y además Es que está en casa Está en casa Y está luchando Nos gustaría mucho Tenerle con nosotros Pero parece que De momento No es No es el momento Oportuno Vale Nota mental Recuérdame Que cuando escribo A Lvaro Cope Lo lean bajo Primero antes Porque cualquier día Leo cualquier burrada Siempre está el tío La diferencia de jugador No seas mal pensado No os dice Claro Claro Vale Pues vamos a pasar A ver donde la tengo A la pizarra Vamos con Vamos al juego Vamos a jugar Vamos a jugar Además Vamos a jugar Vamos a ver Lo tenemos por aquí Donde cambio Aquí estamos Prometo que no he pensado Nada para hoy Carlos No has pensado nada No he pensado nada ¿De quién? ¿De quiénes? ¿O del Nastic? No, no No he pensado nada Tampoco del Nastic Pero yo creo que es más fácil Acercar con el que con unionistas No sé si opinas lo mismo Bueno No acertamos nunca nada En general Bueno Sí que es verdad Que ha habido algún día Que nos hemos quedado A un acierto Pero la verdad Es que la semana pasada Es verdad que estaba yo solo Entonces claro No hice mucho caso al chat Hice un poco lo que yo quise Y claro Así salió Porque no acerté Vamos Nos cambió bastante Nos cambió bastante Fue en la balada Hemos cambiado dos o tres jugadores Y bueno Unionistas pues Como para acertarlo Voy a hacer esto un poquito más pequeño Para que nos entren bien los jugadores Vamos a poner aquí Vale Entonces Vamos con lo fácil Portería Álvaro Baro Alberto Alberto Baro Soy yo que le iba a llamar a Baro Le voy a estar mandando Baro Baro Ya toda la vida Vale Línea de cuatro Yo creo que no va a haber cambios Respecto a la última jornada ¿En el once? En la línea de cuatro ¿Ves a Paul Domingo? Por delante de Tirlea Sí Firmemente Venga Vale Vale ¿Y Dufour? Veo a Dufour Precisamente por lo que estamos señalando Si la jornada pasada Todavía no estaba tan claro Yo creo que perfectamente Puede seguir Dufour Ha sido central de garantías No ha tenido Ni muchísimo Al menos Una mala actuación No me parece que Se haya generado Ninguna Inestabilidad En el equipo Todo lo contrario Y además Vienen en buena dinámica Yo pienso que puede mantener La pareja de centrales Lo voy a poner Pero con pelos ¿Eh? Yo creo que si está Nacho González disponible Va a jugar Nacho González Ya lo dejo aquí Pero Te voy a comprar Y voy a poner a Un Pablo Trigueros Por cierto que no lo he comentado Que pasó por el Depor ¿Eh? Le conozco de allí Y que lleva tres goles Esta temporada ¿Eh? Es un jugador Ojo ¿Y los tres? No lo comentas ¿Y los tres? Lo dijiste al principio del vídeo Que lo ibas a comentar Los tres a balón parado Eso es Además Si la gente puede verlos En los resúmenes Que circulan De la federación Por ahí Hay dos Que son iguales Hay dos Que son la misma jugada Un córner Que sale Y se remata Incluso más adelantado Del primer paro Espero que Una persona Que se declara Manía del balón parado Como Dani Poz Haya pasado por esto Es que son iguales Sí, sí, sí Y además es una jugada Recordad Uno es Con la Real B Y el otro es El otro contra la cultural Leonesa ¿Puede ser? Sí, el tercero contra la cultural Eso es El tercero contra la cultural Y es una jugada En la que el árbitro Para la jugada Tres veces Antes de sacar el córner Porque se andan dando Porque meten Muchísimos jugadores Entre el portero Y el primer palo Y todos con las manos Así arriba Para intentar distraer Y que no se vea bien El balón y tal Ahí hay empujones Por todos lados Se para tres veces Como para avisarles De estaros quietos Y al final De hecho está diciendo El comentarista Llama la atención Porque el comentarista Dice tres veces Mientras están avisando Dicen bueno No os preocupéis Que en cuanto saque El córner El árbitro va a pitar Falta en ataque Dice esta jugada Está no sé qué Siempre barullo No sé cuánto Falta en ataque Lo dice tres veces El comentarista Nada, nada Esto en cuanto En cuanto vuele el balón Falta En cuanto vuele el balón Falta Y el balón va al primer palo Como dices tú Muy corto O sea no el primer palo Muy corto Y Pablo Trigueros Hace muy bien El giro de cuello Que lo mete el balón Es una jugada Que tienen claramente ensayada Que tienen claramente ensayada Y que encima Les ha dado resultado dos veces O sea que efectivamente Vamos a tener que tener Mucho cuidado En general con el balón parado Pero con Pablo Trigueros En el área Con Pablo Trigueros En el área Porque además El tercer gol Contra el Teruel Fue contra el Teruel En la planilla Ese gol Fue el que les dio la victoria Ese gol también es de Un central Que busca un gol En el área Y que se sabe mover muy bien Me parece Me parece que tiene Un juego tremendo Pablo Trigueros Pablo Trigueros Te lo recuerdas El deportivo Pero también lo podemos Recordar De la cultura leonesa La cultural Del Deport El año pasado Es otro jugador Mala experiencia en el Deport Y ha tenido mejores experiencias Después Es justo lo que te iba a decir Es otro jugador Otro gran jugador Que el Deport Se ha cargado O casi se ha cargado Es que te lo digo Porque llevo pensando Dos semanas Que el Deport Está consiguiendo Parecer mal jugador A Lucas Pérez O sea Lucas Pérez Está empezando a recibir críticas En Coruña Porque es verdad Que joder Viene de Primera División Y teóricamente Viene a liderar el equipo Lleva un gol En toda la temporada Y yo ya pensaba El otro día Digo Es que Si viene Vinicius Nos lo cargamos Nos lo cargamos O sea Es que destrozamos carreras Es impresionante Yo no sé Si es la presión Yo no sé Si es Todo lo que Ansiedad No sé No sé qué es Pero Ahí no parece bueno Nadie Es un entorno Que está Que está tan necesitado De dejar atrás Esta etapa Que al final Están Están desmontándose Psicológicamente Bueno veo que Has adelantado trabajo Y has puesto Los dos siguientes En los cuales No vamos a tener Ningún tipo de discusión Pasamos a la siguiente línea Vale Siguiente línea ¿Qué vemos? Por lo que tú has dicho Ah bueno no Porque te referías Solo a la línea Claro que has dicho Va a repetir La línea de defensa Y tal no sé qué Vale Pensaba que en general Eso es Yo creo que va a repetir Que Yamo Yardy Y Andi Escudero Van a jugar seguro Dependiendo de Y Andi Escudero Van a jugar seguro Y Pablo Fernández Y Pablo Fernández también Perdón Se ha cortado Sí sí Se había cortado Y creo que Pablo Fernández también Eso es lo que te estaba diciendo justo Los tres Los tres son seguros Vale Dependiendo de quién pongamos el cuarto Podemos colocarlos de una manera O de otra O de otra ¿Tenemos algún dato Por el que no pueda jugar Marc Fernández? Yo no Entonces ¿Entonces entre quién elegimos? Entre Marc Fernández David Concha Y Rodríguez Ario Rodríguez Esas serían las tres opciones Yo creo Me la juego a Marc Fernández Pues si le la juegas a Marc Fernández Yo los coloco como se ha colocado Pablo Fernández por detrás Marc Fernández en punta Y Andi Escudero tiraba a banda derecha Me parece bien Pues venga Joder Llegamos a los acuerdos Rápido Teniendo en cuenta La movilidad que puede haber Entre estos cuatro A lo largo de todo el partido A lo largo de una primera parte No hace falta ni si Funciona mucho Son comodines Vamos a A indicar Vamos a indicar Que podría ser perfectamente Yo creo que Concha No va a ser Dicho esto Jugará titular Pero yo creo que la opción Si no es esto Es ver a Pablo Fernández en punta A Andi Escudero Por detrás Por detrás Y ver a Fernández En banda izquierda Y a Yardín En banda derecha Sí Sí Perfectamente Es que son los mismos jugadores Pero cambiando la posición Y es que podemos verlos indistintamente Para mí son las dos opciones En arriba Y en defensa Las dos variantes que daría Siempre nos gusta decir Alguna variante Por si Queda ahí Tirlea en el lateral derecho Que yo creo que no Yo creo que va a ser también Por domingo Y lo único Nacho González está recuperado Que yo creo que entraría por dos Claro De todas formas Es que yo creo que este 11 del Nastic Les da Les da juego también Para tener a Pablo Fernández Y a Marc Fernández A los dos a la vez En las presiones En las salidas de balón Yo creo que les da bastante juego Contra nosotros Supongo que piensas lo mismo Sí Sí, sí Sí, sí Completamente Además es que nosotros con Porque puedo entender Una presión diferente Cuando juegas con tres y medio centros Pero es que nosotros Vamos prácticamente A copiar el sistema Tanto si jugamos con dos puntas Como si jugamos con punta Y alguien por detrás Es casi copiar el sistema Entonces En ese sentido Yo entiendo Que irían a Buscarnos al par Que irían a A buscar los dos Los dos jugadores Que estamos hablando A los dos centrales En salida de balón Sí que es verdad Que Univistas No son un equipo Que saque el balón jugado Mucho En los que O sea No tenemos ningún problema En encajar balones A la primera Que nos vienen a presionar un poco Pero Pero bueno Vamos Me refiero No quiero decir Encajar balones Vamos Pero jugar directo Jugar directo Jugar directo Demasiado directo Y demasiado rápido O sea demasiado pronto A mí cuando tienes que buscar Una diagonal O cuando tienes que buscar Un balón al espacio Un poco Jugar arriba Para que te la baje El delantero y demás Me gusta mover un poco El equipo primero Sabes Porque cuanto más lo muevas Más espacio puedes encontrar O más exacto Es ese desplazamiento Y muchas veces Univistas Yo creo que se precipitan En esa búsqueda Pero bueno Jaime nos dice Queda un segundo punta O un media Y no entiendo muy bien A que se refiere Es que como El problema que tengo Es que cuando me aparecen Los mensajes Como vamos con un poco Retrasado Desde que yo lo estoy diciendo Hasta que aparecen tweets Pues muchas veces No sé muy bien A que se refieren Entonces bueno Explícamelo por fa Y lo hablamos No sé si te refieres Al Nastic La cuestión Carlos A partir de aquí Es como Unionistas Puede descerrajar Este Porque como tú Bien acabas de decir Con lo que nos plantea El Nastic Perfectamente el recurso Puede ser Eric Ruiz Desplazamiento en largo Y que la baje O alguno de los dos Delanteros Es que es muy fácil Caer en esto Pero lo que necesitamos Es descerrajar Esa línea defensiva ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Tenemos que atraerlos Para que Para que se adelanten? ¿Tenemos que llevarlos Hacia un lado O hacia otro? ¿Cómo crees? Primero nos decía Jaime Que es verdad Hemos dicho tres fijos arriba Y nos dudábamos En quién íbamos a poner El cuarto Y claro nos decía Falta o un delantero O un media punta Ahí es cuando lo ha escrito Gracias Jaime ¿Cómo creo? No tengo ni idea Es verdad Y la dificultad del partido Es verdad Es verdad Tengo que decir Que voy a hacer un clásico Porque me da la sensación De que lo repito Mucho últimamente Pero es la realidad Yo no tengo la culpa Los últimos goles Que le han marcado al Nastic Son en centro lateral Lo de los centros laterales Lo de los centros laterales Parece que me lo he aprendido De memoria Pero es verdad El Real Unión En una jugada por banda Le marca gol Entrando al primer palo El delantero En un centro lateral Desde la izquierda El gol del Depor Es un balón parado Un centro lateral Que remata Pablo Martínez de cabeza Y Se me está olvidando El otro El de los Asuna Promesas Es una jugada por banda Que mandan al corazón del área El delantero O el que entra Tiene una especie de semifallo Le pasa el balón por debajo De las piernas Y entra en segunda línea Iker Aguilar Me parece que es Iker Aguilar Sí, el 17 Y Eneco Eneco, perdón Eneco Aguilar Eso Ya me decidí de algo Que no me sonaba muy bien El nombre Según lo estaba diciendo Eneco Aguilar Perdón Y cruza el balón muy bien Son los tres centros laterales Y es curioso Porque Cuando tú juegas O sea Cuando hemos hablado De que es una defensa Que es bastante sólida El centro lateral Normalmente suele estar Bastante bien trabajado Y el balón parado Que normalmente Lo tienen muy buen ofensivo En defensa Es verdad que han recibido El gol contra el Depor Bueno Yo puedo entender ¿Y qué jugadores tenemos nosotros ¿Qué jugadores tenemos nosotros Para poder jugar al centro lateral? Porque no quiere decir Que no lo puedan hacer Pero No es el juego Que solemos Estilar con los jugadores Que tenemos esta temporada Rastrojo Los centros laterales ¿Te parecería mejor Un Ekech Jiménez adelantado? No O Justo al contrario Justo al contrario De lo que has dicho Es lo que te iba a proponer Con la experiencia Que traemos de Fuenlabrada Y con lo que estamos hablando Si tú quieres entrar En esa defensa Para mí El que tiene que poner Ese centro lateral No es el extremo Sino el lateral Y para abrir el espacio Para que ese lateral Pueda entrar en banda Necesitas que los extremos Vayan por dentro Entonces yo creo Correcto Eso lo primero Y lo segundo Si tú metes a los extremos Por dentro El otro día vimos Como con Jordi Tour Es verdad que estaba Jordi Tour Cuando jugamos bastante directo Muchas veces no encuentras Al jugador Pero cuando comunas Tanta gente por ahí En esa segunda jugada Te da presencia Y muchos de esos balones Puedes llegar a recibirlos O a bajarlos En una zona frontal En una zona Tres cuartos de campo En los que si la orden Como lo fue Contra la Fuenlabrada Fue En cuanto lleguéis a esas posiciones Pega Por ahí también Les podemos intentar sorprender Es verdad Que su línea defensiva Con los dos medio centros Son bastante sólidos Que probablemente De esos balones Podamos encontrar pocos Pero los que encontremos Pueden ser bastante peligrosos ¿Cuál es la trampa? O lo que tengo que decir Que no me gusta De lo que me gusta Cuando pierdes el balón Cuando tú ese balón No lo ganas Si tú tienes mucha gente Concentrada por dentro Y has intentado Que suba al lateral Para intentar finalizar Por banda Si consigues bajar el balón Y no puedes tirar Desde frontal Poder jugar por banda Para un centro lateral Si pierdes ese balón Ellos te van a matar Porque ellos son rápidos Y te van a matar Con gente especializada En esto John Mejardí Pablo Fernández Gente que con espacios Es letal Eso es Entonces veo Que nuestra posibilidad Está ahí Pero también puede estar Nuestra condena Y yo tengo mucho miedo A un partido En el que el Nasti Nos dé el balón Que no lo quiera Yo creo que va a pasar eso Tú también Yo también Sí Yo también Porque No solo unionistas Ve los partidos del rival Cualquier equipo De primera federación Ya sabe que si nos da el balón Vamos a sufrir Entonces La propuesta Que tenemos que hacer Al final No difiere tanto De la que se hizo el otro día Por los limitantes que tenemos Por ejemplo Javi Villar No lo vamos a poder utilizar Por las palabras Que tenemos de rueda de prensa Parece que no llega No llega en condiciones Llega como mucho Para banquillo Y vamos a tener que Decidir ahí En el centro del campo Si hacemos algún cambio O no Únicamente Pero parece que Los extremos Los vamos a tener que Poner parecidos ¿No? Si he entendido yo bien La palabra del maestro Matías Para mí sí Para mí sí Pero yo Yo tengo una cosa clara Que lo que pongamos aquí No va a ser Bueno yo también creo Que la probabilidad No está de nuestra parte Lo que pongamos aquí No va a ser Pero nosotros vamos a intentarlo Con el razonamiento Que acabamos de hacer Yo claro Muchas veces decimos Tenemos la duda Entre lo que va a ser Y lo que creemos Que va a ser Si nosotros hemos imaginado Un partido en nuestras cabezas De cómo puede ser el partido Vamos a intentar Poner un once Para ese partido Luego el partido puede ser otro O puede estar planteado De otra manera Nosotros no estamos ahí dentro Pero vamos a plantear El partido que nosotros queremos ¿Vale? Con el razonamiento Que hemos dado Y con lo que nos hemos imaginado Entonces Portería Sigo con Cacharrón ¿Tú también? Sí Cacha en portería Perfecto Línea de cuatro La línea que juego Contra la Fonabra Es la que más me gusta Que puede poner en listas Es que yo creo Que es la línea Que mejor está rindiendo La que mejor se compenetra Yo creo que ahí No va a haber cambios Simplemente por eso Venga Vamos sobre la marcha Para pararnos En donde nos tenemos que parar Ramiro Ramiro Que más o menos Ya estaba al mismo ritmo ¿No? Está recuperado Sí Me parece que Sí Me parece que dicen Que tiene alguna Alguna molestia Pero bueno Que no la ha impedido Entrenar También decían Que Jürgen Había tenido algo De sobrecarga En los isquios Pero que ha podido Entrenar bien No hay ninguna baja De hecho Manu Ramírez Tiene el alta Aunque todavía No está readaptado Del todo Claro No Ramírez Lo veo raro Lo veo difícil No 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 Es prácticamente imposible Claro Porque está reciendado El alta De la De la alta médica Vamos con Jaime Que nos está escribiendo Y luego no me gusta Que Que no les leamos Porque Jovan Les estamos pidiendo Que nos escriban Y luego no les hacemos caso Es que el buen rendimiento De la segunda unidad En unionistas Abre mucho las posibilidades El buen rendimiento Del otro día De los jugadores Que entraron Claro Pero pues si es así Como estábamos hablando Del partido Que nos imaginábamos Medio campo Más posicional Y luego nos pone Hombre La mitad de los cuerpos técnicos Son analistas Ahora Correcto Cuando hemos dicho Que no son analistas Los rivales Correcto Correcto O sea Ahora mismo ya Con la imagen Todo el mundo Analiza todo Álvaro nos dice Me aclara después Que este once Que voy a leer Es el que cree Que va a poner Ponz No el suyo Ponme el tuyo Vamos a ver El que cree Que va a poner Ponz Cachan portería Carlos Ramiro Eric Eka Hasta ahí como nosotros Adrid Itur Rastrojo Teigeira Planas Y Losada Rastrojo Teigeira Planas Y Losada Eso es lo que cree Que va a poner Dani Ponz Vamos con los mediocentros Medio centros Yo coincido En el Adrigo Meztur ¿Por qué? Por el partido Lo que estamos pensando Porque Javi Villar Creemos que no va a llegar Y porque Jordi Tú nos da esa presencia En la frontal Ajá Yo lo firmaría Lo firmaría Pero ahí entonces Lo que estamos haciendo Es no querer el balón También ¿No te parece? Si quitamos a Nespral Que es el hombre Que sienta el criterio Digamos Esa posición habitual Suya Estamos diciéndole Alnastic De acuerdo Pues nadie tiene el balón Correcto Sí, sí Entonces Firmamos El otro día Contra el Fuenlabrada No tuvimos el balón Yo por ejemplo Me ha dado pena No me voy a parar ahora Porque ya voy tarde Además es que me tengo que ir Pero no quiero No quiero parar mucho El once de unionistas Pero yo no pude estar En la acción de vida Así que lo comenté En la clara De la SER A mí el partido No me gustó Como la gente dice O sea Sí que es verdad Que mejoramos Sí que es verdad Que tuvimos ocasiones Sí que es verdad Que dimos dos palos Pero no jugamos No tuvimos el balón Lo que hizo Bien unionistas En el partido De Fuenlabrada A mi parecer Fue llevar el juego A donde podía Ganar Algunos duelos Y sobre todo Impedir que el Fuenlabrada Fuera peligroso Que era llevarlo Hacia cualquiera De los dos lados Balancearlo Y eliminarlo Del centro En el centro Donde el Fuenlabrada Tampoco tiene Sus mejores habilidades Entonces quedó Una especie De partido hueco El problema es Que si tú intentas Jugarle al Nastic A un Nastic Que está posicional Y que esté intentando Que te equivoques Para atacarte Cuanto más lejos Te equivoques Más fácil es defenderlo Y si tú no pierdes Balones en creación Y los pierdes En zona de ataque Aunque No encadenes Cuatro jugadas seguidas ¿Sabes? Si al final Lo que estás haciendo Es alejar el peligro Si tú pierdes el balón Tú lanzas un balón Y pierdes el balón En la frontal del área rival O en tres cuartos del área rival En vez de en tres cuartos De la tuya Esa contra peligrosa Del Nastic Que estamos diciendo Tiene muchísimo más recorrido Tienes mucho más tiempo Y campo para corregirlo Entonces por este Mismo motivo Por ese criterio Es por el que te inclinas Por Que no vamos a 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 Eso es Claro Eso es Pues nada Vamos con ello Pues venga Aunque Yo lo estoy hablando Para el planteamiento De partido Que nos hemos imaginado Porque yo para Nesplan en el campo Lo he dicho muchas veces Cada minuto que Nesplan Está en el campo Es un minuto de ventaja Al rival Lo digo Tal cual O sea Y además Es que No lo digo por nada Sino porque lo creo Porque no hay más Que verles jugar A unos y a otros También es cierto Que según se pueda dar El partido A Nesplan También se le puede Echar mano En una segunda parte Que a lo mejor Pueda gozar De mayores espacios En ese sentido Todo puede tener justificación De hecho Se tirará del seguro Se tirará del seguro Vale De lo que nos decía Álvaro Yo no estoy de acuerdo Yo creo que vamos a repetir Con Teijera y Planas Me gusta mucho Rastrojo Me parece que era El que mejor estaba jugando Pero es verdad Que si vamos a jugar a esto Y de hecho Es que Teijera El otro día Lo hizo muy bien De hecho Ya no me acuerdo Si fue contigo Hace dos Hace dos Pizarras O fui yo la semana pasada Que yo dije Digo a mí Teijera Si le tengo que tirar una banda Me gustaría tirarlo a la derecha Para que vaya por dentro Sí, sí Lo hemos dicho Para que vaya por dentro Pero claro Rastrojo está muy bien Y qué casualidad Que le ponemos Por la derecha Y es el que más finaliza Es el que mejores sensaciones tuvo El que mejor llegó a la frontal El que más lo intentó El que parecía que tenía Esa diferencia Porque claro El uno contra uno Contra de Rastrojo Raras veces Acaba en ocasión de gol Es verdad Que parece que da el peligro Parece que lo intenta Decimos siempre Recuerdo perfectamente Un tiro contra el Contra el Celta B Por ejemplo Contra el Celta Fortuna En una jugada muy buena Que hace Contra el Celta Fortuna Contra la Bonferradina Ya me estoy equivocando Bueno, no me acuerdo Pero en un tiro Que saca el portero No me acuerdo Pero vamos Comentamos esa jugada Varias veces Es verdad que sí Pero muchas veces Parece como que Que la jugada de Rastrojo Te lleva A un pase al área A que alguien finalice La jugada de Rastrojo A que Rastrojo De un buen pase Para que alguien finalice La jugada Y las jugadas Que te dijera Sin embargo Las finaliza él ¿Sabes? Te dan más ocasiones de gol Yo creo A ver, es un partido solo Pero en En las sensaciones Que yo tengo Me da la sensación De que la ocasión de gol Te la da la jugada De Teijera De Rastrojo Dentro de que Rastrojo Lo que estamos de acuerdo Es en que queremos Volver a ver a Teijera Por la derecha Nos ha parecido Que el rendimiento Ha sido óptimo Yo desde que lo he visto El otro día Ya no concibo Un Teijera Por el lado izquierdo Ya me quedé enamorado Me quedé prendado Entonces sí Rastrojo por la derecha Me parece Perdón Teijera por la derecha Me parece ideal Rastrojo En una segunda parte Puede ser también Muy desequilibrante Pensemos siempre Que hay que jugar Los partidos a 90 minutos A 90 minutos Y que Rastrojo además Con las características Que tiene Si entra fresco Con un lateral cansado Es mucho más peligroso Porque tiene las condiciones A tope Ese uno contra uno Que decimos que tiene Tiene las condiciones a tope Yo te iba a plantear Una duda Que fíjate Que es que no debería De planteártela Porque voy fatal Pero ¿Tenemos aún Rastrojo Disponible o listo Para jugar por la izquierda? Pues es algo Que he pensado alguna vez Y me parece Que él no debe De estar cómodo En esa función Me parece Que es algo personal A mí me parece Que es más extremo Que es un jugador Extremo puro De jugar por la banda Ese centrar Creo que le gusta Le gusta llegar A la línea de fondo Y que ir por la izquierda Le va a parecer Súper complicado Y tener ese espacio Para correr Si te das cuenta Los extremos puros De toda la vida Siempre utilizan la banda Para adelantarse el balón Para ir uno contra uno Para utilizar la velocidad Tú cuando entras por dentro Tienes que utilizar La habilidad La velocidad Hombre En una contra muy clara Con muchísimo espacio Sí puedes entrar Tanto por dentro Como por fuera Pero en una defensa Que está un poco más Replegada Cuando entras por dentro Necesitas habilidad Necesitas pase Necesitas regate Necesitas más precisión Porque hay menos espacio O hay más jugadores Cuando te vas por banda largo Muchas veces necesitas Más velocidad Necesitas más Es otra manera de jugar Y yo creo que Arrastrojo Le veo más en ese perfil De velocidad De irte por velocidad De irte con espacio Que de entrar por dentro Con más concentración De jugadores Así que yo también creo Que no Que no ocurrirá Por la izquierda Entonces Volvemos a planas Volvemos a Alfred Planas Además creo que Me parece que mejoró Bastante el partido Por ejemplo Contra el Celta Que al pobre No le salió El partido Y a mí el otro día Contra Fona Prada Me pareció Que estuvo muchísimo Más acertado Es que creo Que el equipo Estuvo más equilibrado Es que creo Que el equipo Empezó a jugar Por los dos lados De una forma similar Yo creo que Alfred Planas Le mejoró Teixeira también Tengo esa sensación Entre los dos Entendían mejor Que si ponemos Dos extremos De diferentes características Como estábamos Haciendo hasta ahora Además No tenemos que descartar Que igual que planas Pueden meter para adentro Para el gime Que lo hacemos De siempre Uy te paras De hecho te has parado Total No podemos Perdona A ver Hola hola Ahora vuelves Ahora vuelves Te has quedado Igual que vimos a planas Que se entendía muy bien Con el kites Ahí te has quedado Sí Igual que hemos visto Siempre que planas Por el interior Se entiende bien Con el kites Dejándole todo a la banda Eso lo hemos visto siempre En el momento En el que Teixeira Puede hacer lo mismo Le queda mucho más espacio A un Carlos Jiménez Que cada vez Se incorpora más al ataque Partido tras partido Y que también Nos ha dejado muestras De lo que puede ser Un balón largo Un centro Por su parte Yo creo que Carlos Jiménez También puede ocupar Muy bien En esa función Entonces solo nos quedaría El tema de los delanteros Repetir el UN Slavi Cambiar a un Slavi Losada Yo Yo Votaría Slavi Losada A mí me parece Más convincente Slavi Losada También Pero no deberíamos Descartar el El caso de UN Esto lo he visto El otro día Para nada Si pusiese a UN Repetiría el 11 Jaime nos dice Slavi Losada Venga Vamos a Slavi Losada Con la salvedad Sabiendo Bueno lo vamos a poner al revés De hecho Losada un poquito más atrasado Que sabéis más punta Sabiendo Que puede ser perfectamente UN Otra vez Porque Yo si acaso lo pongo Primero porque me gusta más Esta pareja Porque aunque El otro día Pondijese que no Hemos tenido tan buenos minutos Con ellos en el campo A mí es la pareja Que más me gusta A mayores es que estamos diciendo Que UN Ha estado también un poco Arrastrando molestias y demás Y bueno Juntando las dos cosas Yo me voy a decantar Por esta pareja Además Sí dime Además yo pienso Que como Como gente es del caos Para una segunda parte Tener a Rastrojo Y a Yuen Como elementos Desestabilizadores Puede venir bien Que estén más frescos Con un Néctor Nespral Dirigiendo Estoy completamente de acuerdo También Estoy completamente de acuerdo Vale pues vamos a poner al Mister y el escudo Que siempre se me olvida Y Vamos a dejarlo aquí Porque es que Ya te digo que yo a las 7 y media Me tenía que ir Y es que esto es un desastre No se puede estar todavía la carrera Eh Onti O sea Esto no puede ser Estamos atravesando momentos difíciles Sí Carlos Tenemos que parar Momentos difíciles de qué De conexión o No no Momentos difíciles de nuestras vidas Que estoy en la carrera Todas partes Llegar casi Madre mía Estamos a todo Estamos a todo Bueno pues nada Muchísimas gracias Onti Muchísimas gracias por pasarte Por aquí Y Y nada Lo vamos a dejar aquí Ya lo digo Vamos a comentar el partido En alienación de vida Como siempre El domingo Desde el campo Y el lunes Estaremos para Para comentar El partido Para comentar como ha ido todo Así que Lo dejamos por aquí Muchas gracias Onti Por pasarte Muchas gracias Carlos Gracias a todos Aquí te esperamos eh Para cuando Puedas Si quieras eh Estás aquí conmigo Que echamos el ratito Y lo pasamos muy bien Muy bien Y a todos los demás Muchísimas gracias por Por pasaros Por comentar Por estar con Con nosotros Y ayudarnos Y Muy pronto Más en alienación de vida Un saludo Chao